A la espera del inicio de los Juegos Municipales en la ciudad, el Club Deportivo BCA Futbol Club continúa su preparación con el objetivo de que los menores futbolistas se encuentren en un buen nivel para el desarrollo de los torneos locales. Bueno, realmente estamos muy contentos con la evolución y con el proceso que diariamente se realiza con los chicos. Hemos vivido un crecimiento especial en el tema técnico, en el tema táctico y cada día el equipo está mejorando para enfrentar este torneo tan importante. Queremos que el joven se estructure en el tema deportivo y técnico de la mejor manera para que podamos crecer como escuela y podamos mostrar las capacidades que podemos tener para representar nuestro club. De la misma manera, el profesor de esta escuela de formación futbolística de la ciudad destaca la preparación que llevan cada uno de los entrenamientos para los menores durante cada semana. Yo recomiendo que los padres que iban a la escuela, a los niños en la escuela BCA porque es una escuela seria que planifica el trabajo en ciclos para los niños y todas las categorías que tenemos en competencia. Y esperamos que todo se desarrolle siempre de la mejor manera con la ayuda y el proceso que llevamos hasta hoy. BCA Futbol Club desarrolla sus entrenamientos en la Comuna 5 de la ciudad donde cada lunes, miércoles y viernes los menores futbolistas reciben las prácticas deportivas. Estamos muy contentos con la gente del sector, del barrio del primero de mayo, por la acogida que ha tenido con la escuela. Los niños se están acercando y día a día la escuela va creciendo y el proceso se va viendo mejor. La invitación queda abierta para que los padres de familia interesados se inscriban a sus hijos en este club deportivo de la ciudad.